¡Todo el mundo! ¡Fundinque! Ay, no pierdas tu tiempo buscando mi amor Y no me gastes tu vida pendiente de mí No me llames, no busques que no estoy pa' ti Tú eres clavo del pasado y no es triste pa' mí Pa' que usted lo sepa yo Yo tengo una más bonita Yo tengo una muchachita que me quiere más que tú Que esté mucho más sabrosa Y lo hace mejor que tú Se me olvidó tu nombre, tus ojos, tu boca Se me olvidó tu risa, tu cuerpo, tu beso Se me olvidó tu cara una noche cualquiera De ti solo recuerdo que tú no eres buena Te juro que tú, 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 tú Te vas a olvidar de mí, de mí En cambio yo, 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 yo Ya me olvidé de ti, de ti, de ti Te juro que tú, 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 tú Tu boca va a ser un tal, otro igual como yo El que te haga sentir, que te ponga a bloquear Que te haga reír como yo, no lo ha Se me olvidó tu nombre, tus ojos, tu boca Se me olvidó tu risa, tu cuerpo, tu beso Se me olvidó tu cara una noche cualquiera De ti solo recuerdo que nada me acuerdo, mujer Primito, Miguel Ángel Ortiz Puro flonco, vallelazo Y lo llevo en el alma, Roger Pavón, Andresito Suárez y Pablo Andrés Peralta Y ahí le mando a Gerardo José Vecino y a la Kika José de Vergara Mi cuñadita Estefany Barranco y María Antina Díaz Ay, bájate de la nube que ya no te amo, no te hagas ahora A la que nunca fuiste ni dulce, mi vida que no eres conmite Mi vida es sabrosa desde que te fuiste, pa' que te lo sepa yo Yo tengo una reina linda y esta es mucha hembra sabrosa Y me atiende más que tú, es bonita y no es celosa Y lo hace mejor que tú Se me olvidó tu nombre, tus ojos, tu boca Se me olvidó tu risa, tu cuerpo, tu beso Se me olvidó tu cara una noche cualquiera De ti solo recuerdo que tú no eres buena Te juro que tú, 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 tú Te vas a olvidar de mí, de mí Y en cambio yo, 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 yo Ya me olvidé de ti, de ti, de ti Te juro que tú, 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 tú Nunca vas a encontrar otro igual como yo Y el que te haga sentir, que te ponga a bloquear Que te haga reír como yo no lo hagas Se me olvidó tu nombre, tus ojos, tu boca Se me olvidó tu risa, tu cuerpo, tu beso Se me olvidó tu cara una noche cualquiera De ti solo recuerdo que nada me acuerdo Para los niños, Juan Miguel Gómez Durán Y Cristiano López Garza, mi sobrino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!